de su quinto aniversario de la señorita Gabriela Montserrat continuamos el lanzamiento más galleros ¡Suscríbete al canal! vamos a seguir adelante más galleros continuamos adelante con una música vamos a bailar este tema que nos dice se llama la cumbia de los clarinetes vamos a bailar como dice se llama la cumbia de los clarinetes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, señor! escuche como dice se llama la cumbia de los clarinetes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escucha ese ritmo Escucha ese sabor Escucha ese sabor Escucha ese sabor Escucha ese sabor Bueno pues seguimos Adelando masguilleros Continuamos adelando